¡Suscríbete al canal! Ojalá los estudiantes y el público en general se entusiasmaran más, participaran más, estuvieran más presentes porque estos espacios si bien no son tan constantes, son más limitados, necesitamos de la presencia de muchos y muchos más estudiantes, muchos y muchos más participantes para que esto tenga un enriquecimiento mayor. Hoy tenemos que comenzar a construir ese nuevo país, ese posconflicto y son los medios de comunicación los llamados a esa construcción, son los estudiantes, los profesionales del mañana los que van a aprender a cómo es que es construir o cómo es cubrir un posconflicto, porque nosotros lo que hemos hecho es cubrir la guerra, llevamos 50 años cubriendo la guerra. Desde Radio Televisión Nacional de Colombia valoramos ese esfuerzo que se hace para que los estudiantes tengan este espacio de la televisión, de la televisión pública, que tengan la posibilidad de poder expresar y poder tener los contenidos a la medida y a la talla de los jóvenes. Un saludo a todos ustedes, jóvenes estudiantes, y ustedes son el futuro, ustedes son la esperanza y son ustedes los que nos van a ayudar a construir ese nuevo país que se comienza a gestar a partir de ahora.